Meghan Markle le ha dicho al príncipe Harry que tiene que rebajar esas libritas de más, además de mejorar su guardarropa. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi. Yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. La empresa que hace la muñeca Barbie, pues que creen, ha hecho dos muñequitas hechas a imagen y semejanza de Shakira y de Jennifer López en el pasado medio tiempo del Super Bowl. La compañía dedicada a fabricar juguetes para las niñas presentó esta semana dos muñecas en homenaje a las dos cantantes latinas. Mattel, de quien es propiedad la marca Barbie, publicó una imagen en su cuenta de Instagram con las figuras de Jennifer López y Shakira. En la imagen se puede apreciar la edición especial de las dos muñecas que lucen los atuendos similares a los que utilizaron las dos cantantes durante el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl. La compañía no ha informado si sacarán una edición especial con este tipo de muñecas. De seguro arrasarían en ventas. La hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, ha dicho que quiere tener por lo menos 17 hijos. Kylie se sinceró sobre la maternidad y sobre la experiencia de ser madre de la Petain Stormy, fruto de su relación con el rapero estadounidense Travis Scott. Lo curioso de la entrevista fue la respuesta de la empresaria al ser consultada si su deseo es agrandar la familia. ¡Claro que sí! Dijo. Quiero ser como mi mamá. Me gustaría tener como 17 hijos. Pero no tengo prisa. Definitivamente no tengo prisa. Aseguró la celebridad televisiva. Y Meghan Markle le ha dado un ultimátum al príncipe Harry diciéndole que tiene que cuidarse mejor, rebajar un poco las libras que tiene y mejorar su guardarropa, ya que quiere causar una buena impresión con sus amistades, las celebridades. ¿Quiere conocer detalles? Acompáñenme. Una fuente cercana a la expareja real dijo que Harry ha aumentado algunas libras últimamente, especialmente alrededor de la cara, y Meghan Markle le ordenó que lo resolviera. Además, la misma fuente dijo que Meghan quiere que se vean como de un millón de dólares cuando se presenten a cenar con gente como el actor George Clooney y su esposa, por lo que él también tendrá que trabajar en su estilo y hacer que su ropa británica sea menos sofocante y aburrida. De verdad de que Meghan quiere causar una buena impresión con todos sus amigos. Yo me despido hasta acá comentándole que el cuidado de mi rostro es gracias a la Plus Bell, salud y belleza en un solo lugar. Puede visitarlos en cualquiera de sus dos sucursales, en el Boulevard Orden de Malta, Plaza Montecristo, local 14, en Santa Elena, Antiguo, Cuscatlán, o también en calle Cuscatlán, número 448, entre la 83 y 85 Avenida Norte de la Colonia Escalón. Visítelos, no se va a arrepentir. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.